¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Bonigot y estamos de vuelta en Alien Isolation donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde hicimos una masacre de aliens nos cargamos a todos los aliens que hay allí, por eso me quedé casi sin balas en la escopeta y creo que en la porra no tengo balas y en este capítulo lo que vamos a hacer va a ser ayudar a Samuels que está ahí mirando por la ventana Hola Samuels, vamos a entrar por esta puerta y a ver que nos cuenta nuestro colega Samuels, ¿qué vas a hacer? No hagas locuras ¿Qué vas a hacer? Yo tenía sospecha de que Samuels fuese un androide, me pica la oreja Atención, iniciando presiona Apolo Apolo, la contaminación ha desaparecido, la criatura ya no está a bordo La estación está a salvo, solicito el cese de todas las operaciones de contención de riesgos Alerta, conexión no autorizada Ripley, Apolo no me acepta, puede que tengamos problemas ¿En serio? ¿Apolo intenta impedir que me conecte? Estoy accediendo a los esquemas de ZigZone Extrae el cable rojo primero ¿Cuál es el cable rojo? ¡El cable rojo primero! Vale, perfecto Ahora busca un cable azul ¿Lo encuentras? Sí, cable azul Seguimos el cable azul Bueno, es sencillo Cable azul fuera Vale ¿Ahora qué? Estoy teniendo problemas para acceder a los esquemas Apolo, me está poniendo las cosas difíciles Dime cuál es el siguiente, Samuels ¿Qué está pasando ahí fuera, Ripley? Y han encendido las luces de emergencia No distingo los colores de los cables Vas a tener que guiarme hasta ellos ¿En serio? El siguiente está conectado a un estupe Había una camilla muerta del revés al lado Ah, vale Este Chaval Soy un tío muy observador Ya está Vale Vale, androide desactivado, panel en el suelo Panel en el suelo abierto, androide desactivado Imagino que es este Eh, me la juego Me la juego Vale Siguiente Este Este imagino, ¿no? Que será el último ¿Lol? Bueno, estará ahora desactivado, ¿no? ¿Samuels? Bueno, lo he salvado ¿Qué? ¿No? Samuels Te estás muriendo No, abre Es como si alguna vez hubiera vivido Te Te lo agradezco Samuels El tránsito a Apolo está activado Una vez llegues al núcleo Hablará contigo Lo has hecho por mí Quería que mande a Ripley Encontrara respuestas ¿En serio? Samuels ha muerto ¡Noooo! Ricardo, si estás ahí Responde Joder, Ricardo no mola, tío Mola más Samuels Ya está muerto Samuel se ha muerto Joder Me activó el tránsito a Apolo Voy a ir directo hacia allá Haré que Apolo levante el bloqueo Venga, vamos Coge el tránsito privado ¿Es hacia atrás? Sí Derecha Vale, pues ¿por dónde? Ah, vale, por allí Ah, no Esto es una ventanica Aquí no se puede entrar Vale, detrás ¿Es hacia allí? Vale, hacia aquí Venga, hacia aquí Otra vez con los androides, tío Qué cansinos ¿Aquí habrá algo? Estoy seguro de que aquí hay alguien Eh... ¿Hay gente? Hay gente, ¿no? ¿Qué te ha ocurrido? Están hablando, tío Pero lo que pasa es que no los escucho Vale, recto hacia allí ¿What? Toma leña, hombre Mira todos los perdiones ahí en la cara Vale Eh... ¿Por dónde tengo que ir? Vale, izquierda Tío, tengo que encontrar balas o algo, eh Y aquí no hay nada Pues venga, seguimos Recto Izquierda Vamos Eh... No Por aquí Sí Bueno, pues parece que va la cosa ahora bien A ver A ver Eres Marlow, ¿no? Sí Soy Taylor Jefa de sector de Wayland, yo también Ah, la caballería pesada, eh No una niña con problemas de abandono No me das horrible en esto Solo quiero pasar página Yo velo por los intereses de Wayland, yo también Si yo quiero salir de esta celda Quizá podríamos llegar a un acuerdo Quizás ¿Qué? Voy a grabar esto Entendido Ya veo La luz roja está encendida Quiero datos La ubicación del planeta Y de donde encontraste es la nave Todo lo que tengas sobre el origen de ese organismo Puedo decírtelo Y la forma de salir de esta estación Solo tienes que dejarme salir Creo que podremos dejar de entenderlos Nos está traicionando Taylor Taylor Sácame de esta celda Vamos Sácame Nos estás traicionando Taylor Que la ayudé Y ahora nos traiciona Tío No lo entiendo Que poca consideración Madre mía Pues le voy a meter esto en la boca Y voy a apretar el gatillo Con Vamos Con todas mis fuerzas La Taylor Está encima que la ayudo Y le traigo el botequín El botequín, ¿eh? No el botiquín El botequín Izquierda Vale Imagino que es este Call Call Si, ¿no? Porque si me voy de aquí Si, es por aquí Vale A ver si encuentro Balas Ahí hay un androide Si, si Pues vamos a esperar A que llegue No quiero llamar la atención Tampoco Está llegando ya, ¿no? Si, sobre todo Para matarme Bueno, me gustaría saludar A Nico Games HD Que me dijo que lo saludase Y desde aquí Te mando un saludo ¿Qué pasa Nico Games HD? Hola Hola Nico, vamos al centro de Apolo, va ¿Estás en el piso que hay encima del centro de Apolo? Esta área contiene los sistemas de apoyo de la inteligencia artificial de Apolo El núcleo, el núcleo en sí está en el centro de Apolo evitó que Samuels anular el bloqueo a distancia Pero se aseguró de que al menos puedas conectarte cuando entres Pues venga, vamos a conectarnos Pues venga, vamos a conectarnos Connecting people Quiero encontrar balas, o sea Siempre hay que mirar los ordenadores a ver si hay algo Vale, aquí no hay nada Vale Pues nada, aquí no hay nada Es que tenemos que encontrar balas Porque como aparezca otro androide No tengo balas suficientes Tengo una bala solo Y no sé los androides que habrá Vale, por ahí Armas de fuego detectadas ¿What? No, hombre, no me jodas Deposite las armas en la cinta de seguridad Colocar las armas Dios, pues voy armado, ¿eh? ¿En serio, tío? Y ahora tengo que entrar sin armas Venga, tío Ah, ábreme la puerta, Sésamo Venga Venga Y mis armas ¿Qué? Vale Comprueba los esquemas de la visita de ventas de Apolo Vale Y dónde tengo Si necesito un código ¿Dónde tengo que ir? Ah, porque a lo mejor está en el PCS Si es que os digo que los ordenadores hay que mirarlos Los ordenadores siempre hay que mirarlos Aquí Seguro que está aquí el código Vale, este no es Este tampoco ¿Y ese? No No En personal no tengo nada Juntos por el mañana Ah, estar aquí En el 21-24 Imagino que será Ese El código 21-24 Bueno, pues vamos a probarlo Venga, vamos Ahora sí que lo tengo A ver ¿Qué? Pero si lo tengo El código 21-24 Y no puedo destapar esto Ni nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Si es ese el código El 21-24 Voy a volver a mirarlo Pero es que es ese A ver Volvemos a mirarlo Juntos por el mañana Por suerte Si se estaba esperando Su turno Para dar una nueva vida A la estación Esta y a muchas otras En el 21-24 No vale No, aquí no hay nada He venido hasta Apolo Para averiguar Qué ha hecho Que los indígenas Se vuelvan locos Este sitio Se ha hecho una mierda Apolo ha redirigido Las funciones primarias De los androides Y se han ido Sin terminar Las funciones de mantenimiento Que solicitamos Cuando nos enteramos De las noticias Hay refrigerante Por todos lados Se está escapando el gas Y el ascensor de acceso principal No funciona He realizado una petición de ayuda Pero estoy el 45 en la cola Los sistemas están concentrados En contención de riesgos Voy a ver si encuentro Una forma de bajar Corto Vale Y en sistemas Por lo que veo No tengo nada Mi personal tampoco ¿Dónde está el número El número ese? Que será un número Para poner Es que hasta que ¿Eh? Vale No Lo tenemos todo al máximo Lo tenemos todo al máximo Lo tenemos todo al máximo Y cartuchos de escopeta Si señor Ah pero no tengo escopeta Vale pues Pues nada Hay que venir por aquí Y a ver Donde puedo sacar El código ese Porque El código tiene que estar Tiene que estar por ahí No No está aquí Me ha dicho que revise Los A ver ¿Dónde están los archivos? Registro del Anostromo No Archivos Nada Eso nada Ah Esto es un Tarjeta Identificativa Aquí no es Vale pero ¿Y el código Tío? ¿Dónde estará El maldito Código De Eh Aquí Eh Aquí Vale 4930 Que tonto que soy ¿Crees que cabras? Corto la electricidad Respiro unas cuantas veces Me meto Fácil No te quedes atascada Que luego a ver quien te saca 4930 4930 Perfecto Guardamos la partida Tendré que desactivarlo primero Vale Tenemos la partida Guardada Y voy a ir Hacia la izquierda Siempre hacia la izquierda Uf Pero eso está activado Vale Siempre hacia la izquierda A ver Lo malo es que tengo Baras de escopeta ahora Y ahora no puedo No tengo la escopeta Como me parezca un androide Verás La que vamos a liar Sistemas Error Nada Informe de ventas Nada Compartida Nada Y audio Nada Aquí no hay nada Pues vamos hacia allí ¿Esto que es? Vale Eso no es nada Hacia la derecha Ay Y se siente Como que hay alguien ¿Eh? Cajita Nada A ver esto Usar el sintonizador de acceso Aquí Este 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 Y este Perfecto Perfecto Desactivo Desactiva el conducto Vale Y donde Donde lo desactivo ¿Qué? ¿Ha venido alguien? ¿A visitarme o no? Corre 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 ¿Qué? ¿No puedo entrar? Ah Venga Corre 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 Vamos Dios Está todo apagado Pues derecha Aquí nada Vaya musiquita Tío Por Dios Pues por allí Allá hay luz Vamos Vamos a desactivar el conducto Se siente como que hay alguien ¿Eh? Porque Siento como Como pita Vale Este 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 Y este Perfecto Perfecto Venga Vamos Debería de haber un interruptor de emergencia por ahí Aunque no se quedarán apagadas Vas a tener que entrar rápidamente Vale Tengo que entrar por la turbina aquella, ¿no? Me la tengo que jugar, como siempre Vamos, 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 vamos ¿Y cómo entro por la turbina? Aquí no hay nada Vale, por aquí Por aquí Izquierda Pues lo tenemos que volver a hacer ¿O qué? Este 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 Ya soy un crack Antes lo digo Antes la cago Este 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 Y este Vale Vamos Corre, 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 corre Derecha Vale Tengo que entrar por ahí, creo Vale ¿Por dónde subo? A usar Vale Pulsar el botón No sé por qué he pulsado el botón Pero Si ponía a pulsar Vamos a pulsarlo, ¿no? A ver si que voy yo aquí Buena suerte Ripple Te estás adentrando mucho en Apolo Tu señal de radio cada vez es más débil Voy a acabar perdiándote Joder Mira, a la vez lo hemos dicho Muchos amigos Vale O sea que vamos a encontrar androides Para parar un tren O sea que vamos a guardar Es la La mejor opción ahora mismo Porque posiblemente Si nos vean Si nos ven Voy sin armas O sea Me van a matar Ricardo La entrada principal está cerrada ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripple La señal es muy débil ¿Ricardo? Puder Si puedes oírme Busco otra manera de estar en contacto Algo le pasa a mi receptor Vale, por ahí no puedo entrar Vale, aquí no hay nada A ver PC Vamos a conectarnos al Facebook A ver si vemos algo Vale Vale Nada ¿Y por aquí? Hola LOL Voy a hacerme una solución Ah, no Si la tengo Vale Por aquí Por ahí no puedo entrar O sea que hay que ir por aquí Pero claro Hay gas de ese ¿Cómo lo voy a hacer Para entrar ahí? Si hay gas Por ahí muero seguro Vamos Y hay que ir para allá No, no Que muero Que muero Que muero Que muero Que muero Vale, objeto fabricado Enchufamos ahí Penicilina Por un tubo ¿Qué? ¿Me ha visto? No me ha visto, ¿no? Está O sea, lo tengo al lado Venga, pírate de aquí Tío No pites ¿Y cómo tengo que pasar? Es que está aquí, ¿sabes? Está ahí Vamos a salir Con dos huevos Vale ¿Esto qué es? Detonador Nada Necesito una máscara O algo para pasar por ahí Piezas Nada Y aquí Y aquí no puedo No puedo desactivar No Bueno, así no me da No Pero que Vamos Tío, es que No puedo, tío O sea ¿Cómo O sea ¿Cómo lo hago? ¿What? ¿What? No Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata No Me mato Es que no tengo cargas en la porra ¿Sabes? ¿Cómo ¿Cómo lo hago? A ver ¿Cómo lo hago? Porque por ahí no puedo pasar con el gas Por aquí ya directamente es que no puedo La puerta principal está cerrada ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley Tu señal es muy débil ¿Ricardo? Pumper Si puedes oírme Busco otra manera de estar en contacto Algo le pasa a mi receptor Vale ¿Cómo paso por ahí? No debería estar aquí Vale Vale Si tengo dos Deco-te el monotov Si tengo dos Deco-te el monotov Si tengo dos Deco-te el monotov Vale ¿Dónde está el cote el monotov? ¿Dónde tengo el cote el monotov? No te... No puedo No puedo cogerlo Ah, vale Aquí A ver si le puedo enchufar a este Hola Vale Vale ¿Y cómo paso por ahí? No tengo nada para hacerme una... Ah, ¿forra eléctrica? No No tengo para hacerme nada de eso Bomba de humo Mina PEM No Ah, sí Me la puedo hacer Guau, pero no necesita objetos ni nada, tío Pues... Vale Nos hacemos el objeto Porque le voy a dar a este Ya verás tú Je Le voy a dar... Le voy a dar cañita Cañita buena A ver Hola Que ahí no puedo pasar No, no es que no puedo Con el gas este Muero Pero a la de... A la... A la... A la... Menos que caiga un gallo Ya he muerto Y por ahí no puedo pasar Y por aquí tampoco ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Aquí no puedo ir ¿Veis? Muero Es que muero Venga, solución curativa Para adentro Romerales A ver aquí Y... ¿Apareces o qué? O tengo que ir a buscarte Que no puedo pasar Por ahí, tío Tendría que ir Tendría que ir Para allá Pero claro ¿Cómo lo hago? Si muero Vida a tope Y venga No, no, no Es imposible Por ahí no puedo ir ¿Dónde estás? Ahí Venga, vente Toma, atrapa esto ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacerle nada Bueno, corre Quería que le explique No Quería No No Corre Me estás haciendo que malgaste el tiempo de la compañía Pues pírate Seguro que se trata de un malentendido No Lo que es, tío, me mata Es que caro Me mata Bueno, al menos mira Todas las piezas que me han gastado Sé que no sirve para nada O sea que me voy a poner esto Y vamos a ir hacia el otro lado A ver Ahí hay una puerta O sea, voy a ir corriendo hacia esa puerta Vamos No puedo ir, no puedo ir Si puedes oírme Busca otra manera de estar en contacto Algo le pasa a mi receptor Que claro No me puedo acercar No me puedo acercar porque Porque el gas no me deja Por mucho que corra No me deja el gas No, no puedo No puedo Y por ahí tampoco No me digas, tío ¿En serio? Me voy a tirar en este capítulo más tiempo Dentro de la taquilla Que... Y claro, no tengo balas en la porra No, 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 no Me está usted haciendo perder un tiempo muy valioso Pírate, tío Que soy muy pesado Me está haciendo que malgaste el tiempo de la compañía Pues vete de aquí, tío Venga, pírate Así me gusta Tengo que buscar una manera Para pasar por ahí ¿Cómo? No lo sé A lo mejor es el ordenador Y esto Soy idiota, eh O sea Tengo aquí la máscara puesta Y es que... ¿Dónde está la máscara? ¡Hala! Tan fácil como eso, macho Soy la hostia, tío Venga, vamos a apagar algo No sé, el gas este Fuera gas Todos los representantes corporativos deben contactar con el sintético más cercano ¿Dónde está? Está allí Venga, pírate Perfecto Vamos Por aquí Bueno, pues hemos conseguido pasar Era tan fácil como encontrar la máscara Vaya tela ¡Hala! A tomar por culo el androide ¡Ja, ja, ja! Perfecto Vale, venga, vamos Ese hum no me ha gustado mucho ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¿Qué tiene? ¡Es boomer, tío! Vamos, vamos, vamos Ven aquí Ven, que quiero investigar aquí dentro Detonador, nada Aquí no hay nada No hay nada, ¿no? No Correr produce accidentes Si más accidentes produces tú, si me pillas Por eso corro, hijo mío Vale, por aquí ¡No! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto que me ha dado, tío! Toma, hombre Me va a matar ¡No, tío! No ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues bueno, pues al menos ya sabemos cómo lo tenemos que hacer Simplemente hay una máscara de gas Allí Y la tenemos que coger Y pasar al otro lado Así que nada, chicos En el próximo capítulo seguiremos desde aquí Cogeremos la máscara Iremos por el gas Y intentaremos hacerlo todo lo mejor posible Para que no nos pillen los androides Porque ahora no tengo balas aquí Y qué pasa No puedo enchufarle esa electricidad Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like y favoritos se agradecen un montón Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo Si os gusta mi contenido Os podéis suscribir para no perderos ningún vídeo Y nada Nos vemos en el próximo gameplay ¡Chao, chao!